Aquí mi Willy, mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual se vienen chicos, se vienen spots bastante especiales Porque son spots que antiguamente se podían hacer, pero ya no Lo único que ahora con el nuevo parche, pues se pueden volver a hacer gracias a pues Tachankita, ¿no? Entonces estos spots únicamente y exclusivamente se pueden hacer con Tachanka Es algo que tenéis que tener en cuenta, así que bueno Mejor operador a partir de ahora del mundo, ¿ok? Bueno, estos spots me los envió Bat, ¿ok? Bueno, Bat me envió tres, que ahora los veremos Y ya a raíz de eso dije, coño, ya sé todos los spots que se pueden hacer Así que, let's go, la verdad es que son una auténtica pasada Así que muchas gracias a Bat, bueno, es BatSR6 Bueno, muchísimas gracias por, bueno, mostrarme esto y mostrarme de nuevo que se puede hacer Porque vais a ver que, bueno, que van a ser las risas a partir de ahora Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente con Tachanka, este va a ser el primer ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el Tachanka aquí, en la puerta Os recomiendo, pues eso, buscar así el hueco donde os deje colocarlo Ahí está Y luego, como consejo No es necesario, pero bueno, yo os doy el consejo De que rompáis el escudo, ¿vale? Porque de esta forma vais a ver más claro Dónde tenéis que caer, ¿vale? Hay que intentar caer de aquí A justamente encima de la Tachanka Con el escudo sí que es verdad que es un poco extraño Porque se atraviesa y tal Y no veis claro dónde hay que caer Yo prefiero romperlo porque me parece más cómodo Pero bueno, no es 100% necesario, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a cargarnos estas cajas Y vamos a subirnos aquí De aquí vamos a subir a esta zona Que bueno, ya lo he explicado mil veces Como te subes de aquí Vamos a subirnos Y de aquí lo que vamos a hacer va a ser saltar Encima de la Tachanka Entonces, hay que insistir Porque sí que es verdad que no es fácil, ¿vale? A mí todavía me cuesta bastante hacerlo No es tan fácil como cuando esto se hacía con los escudos Pero bueno, todo es buscarle el punto Hasta que caigas, pues, encima de la Tachanka Y ahora veréis que es súper fácil Porque antiguamente era un poquito más difícil Ahora con esto ya os digo que es muy, muy fácil Lo único difícil es aterrizar encima de la Tachanka Que ya os digo que tenéis que practicarlo un poquito Porque si no, no sale, ¿vale? Entonces, uy, un poquito más Yo creo que tengo que correr Porque si no, no va a salir Y bueno, a ver, el spot es muy gracioso Está muy bien Vais a llevaros una kill fijo Lo único que eso, que perdéis mucho tiempo en subiros Que perdéis a una gente, por así decirlo, útil, ¿no? Y bueno, y si estáis jugando partidas Y veis un Tachanka enemigo Pues al loro, ¿vale? Porque es posible que esté haciendo esto Como veis, nos podemos quedar encima de la Tachanka Y aquí vamos a buscar la opción de subirnos Y como podéis ver Nos quedamos aquí arriba Y bueno, pues esto Bueno, lo subí hace como un año Cuando se podía subir aquí de una forma más normal, ¿no? Y ya veis que El ángulo es una pasada Es súper fácil Desde aquí podéis matar a los que entran por aquí A los que entran por ahí Podéis moveros hacia esta zona O sea, es una auténtica locura Y de hecho, si tuviese un compañero Que en este caso no Puede él subirse Yo coger la Tachanka Ponerla aquí Y de aquí podría cruzar hasta ahí O sea, que luego encima Te puedes dar un paseo Por encima de las estanterías Si quieres Pero bueno, este ángulo ya es bastante bueno Así que aquí os lo dejo Es una locura Pero es que esto no acaba aquí O sea, esto lo podéis hacer En muchísimos sitios Entonces os recomiendo que investiguéis Y os voy a decir un par Pero ya os digo que hay un montonazo De trucos de este estilo Por ejemplo El de abajo El de abajo Es verdad que este Este lo había dado el hecho bad también Que este está bastante interesante Vamos a ver si nos da tiempo Que tampoco tenemos aquí Muchos minutos de ronda Si no nos repetiremos Lo que hacía el compañero Era colocar la Tachanka Justamente aquí En todo el medio Ok Ponemos aquí la Tachankita Nos cargamos estos Bidoncitos Vamos a subirnos aquí Vamos a cargarnos esto Bueno, vamos a sacar La metralleta Vamos a cargarnos esto Vamos a cargarnos esto Este spot ya lo he enseñado También mil veces Como subir aquí arriba Y los directos no he parado de hacerlo Bueno, esto como siempre Los directos os lo habré enseñado Antes de que aquí en vídeo Así que bueno La gente de los directos Como siempre Fuerte abrazo para todos Los que me veis en directo Y bueno, este truco ya lo habéis visto Ya os lo habré enseñado Vale, vamos a subirnos aquí Y una vez que estemos aquí Tenemos Este es bastante complicado Porque hay que caer Justo, justo, justo Esto es más difícil Que el otro Pero ya os digo Que mola bastante Vamos a ponernos aquí Vamos a bautear aquí arriba Aquí vamos a ponernos aquí Vale, a ver Ahí está Vale, vamos a avanzar Ahí Es que es complicado Es complicado, ¿vale? Tenéis que insistir Pero bueno Ya os estáis imaginando ¿No? Dónde me voy a subir Es bastante obvio Yo creo Y ya os digo Que esto Vamos, mola Un montón Ah, y casi Es complicado Es complicado Vamos a intentarlo Estoy nervioso Porque veo que se me va a acabar El tiempo de la ronda Y no os lo voy a pedir Enseñar Voy a tener que repetir Y uh, no quiero No quiero Quiero que salga Ya Vamos Nada, me he pasado Voy a intentar colocarla A ver si nos da tiempo Un poquito más a la derecha Porque yo creo que Me muevo un poquito más A ver Si la ponemos así Mejor A ver si es más fácil Esto es probar, ¿vale? Probar así un poquito Pero ya veis que Se pierde Se pierde mucho tiempo ¿No? El de arriba No se pierde tanto Pero en este y tal Pues yo creo que se pierde Bastante tiempo Y por eso no es No es tampoco 100% recomendable Uy, casi Ahí me empujo hacia un lado Vamos a volver a intentarlo Otra vez por aquí Ups Nos subimos Y esto ya os digo También para si jugáis Escondido con colegas Empersonalizadas En no sé qué Pues También es la risa Ay, no me voy a dar tiempo Voy a tener que realizar la ronda Para mostraroslo Bueno, ya lo siento Ya lo siento Tachanquita Vamos, tachanca Vale, let's go Por aquí Y ahora ya Ay, que no me sale Pues sí Es que me estoy poniendo nervioso, gente Ah, vale Vamos a reiniciar E intento ya meteros el corte directamente Subiéndome ahí arriba Pero para que veáis también Que, bueno Que no es nada fácil Tampoco subirse Vale, creo que ya lo tengo, chicos Mirad cómo he colocado la tachanca Al final esa es De las mejores formas Que hay Entonces, vamos a ver Te vas a subir Ahora no se sube aquí Vale, fijaros Se está colocada de esta forma Entonces ahora ya Es bastante, yo creo, más fácil Porque si corremos ¿Veis? Se queda aquí subido Ya lo he pillado Ya lo he pillado Es mucho más fácil De lo que he pensado ¿Vale? Si la colocáis así Sale el tirón Me ha salido la primera Y nada Y aquí ya os podéis subir Y ya veis que esto pues Está un poquito Bastante roto ¿No? Se podría decir Además esto también os vale Para cubrir esta zona Si os abrís O sea, desde aquí podéis Pues eso Vigilar la entrada De esta puerta O sea, podéis tener unos ángulos Muy interesantes ¿Ok? Luego también podríais cubrir Esta parte de aquí Que tampoco se lo van a esperar ¿No? Que esté esto abierto así O sea, ojo, eh Ojo Porque este spot es buenísimo también Y bueno Este es el de Obviamente estamos en Esto se puede abrir en plan No Obviamente Hombre, ¿se puede abrir? No Está el techo este Vale Obviamente este Esto solo se puede hacer en frontera Pero hay más Hay más Vamos a ir a más mapas Y os enseño más cositas Vamos ahora a este mapa de Clubhouse Y aquí Fijaros lo que podemos hacer Con este truco de techanquita Bueno, aquí se pueden hacer bastantes Estoy pensando Pero bueno Este está bastante interesante Lo que tenemos que hacer es colocar la chanca aquí En esta zona ¿Vale? Y una vez que la hayamos colocado Nos tenemos que subir Y nos tenemos que dejar caer encima de ella por aquí ¿Vale? Hay que correr yo creo Porque si no No va a salir Y bueno Este no es el mejor de todos ¿No? Pero la verdad es que está también bastante interesante ¿Vale? Hay que correr un poquito menos Este lo único bueno es que es más fácil de hacer Podríamos decir ¿Vale? Un poquito más Hay que medir ahí Pero bueno Está, ya os digo Está bastante interesante Y esto pues nada Es que le echéis imaginación Chicos Cualquier cosita que se os ocurra Debajo de hatches No sé qué Pues mira, oye Siempre podéis dejarlo en el canal Para que también lo vea yo Y bueno Si mola Subirlo al canal Así que cualquier cosita que se os ocurra Incluso Si alguien se acuerda de spots viejos Con escudo ¿No? Que esto antiguamente se hacía con el escudo Pues puede en plan Hacerlo ahora con la tachanca Y ver a ver si funciona Ya os digo que esto Está bastante guay Ahí nos hemos pasado de largo Vamos a seguir Esto la única pega es eso Que hasta que Consigues pillarle el truco De donde tienes que caer Pues es bastante complicado Ay, casi, casi Bueno, la idea sería subirse Ahí, ¿vale? Estaréis diciendo ¿Pero dónde te vas a subir? Pues la idea es Subirse en esa zona Pero está un poco difícil esto Vamos a seguir intentándolo un poquito más Nada, me he pasado de largo Ah, qué difícil Es difícil, difícil Y bueno, esto también En mapas casual También se puede hacer un montón Lo único que bueno Ya sabéis que solamente lo hago para rankets Porque es un poco la gracia También en parte Y que bueno Yo nunca subo cosas del mapa casual Muy rara vez De hecho el nuevo mapa de casa Me gustaría subir cositas Pero es que como solo está en casual Un poco palo Pero bueno Ya veré, ya veré No os preocupéis Bueno, como no me sale esto Voy a cortarlo hasta que me salga Vale, creo que ya prácticamente lo tengo Hay que colocar mejor la torreta De esta forma, ¿vale? Que es como en diagonal Hacia esta pared Y aquí es mucho más fácil caerle encima Yo digo que lo difícil aquí es Intentar eso ¿Veis? Buscar justo el hueco Donde vas a caer perfectamente Es complicadete Uy, va, me he pasado Pero vamos De lejos me he pasado Pero bueno Todo es practicarlo un poco Ahí está Esta es la buena Vale, y de aquí Podemos correr hacia acá Como habéis visto Y ya Nos podemos colocar aquí arriba Y podemos enganchar A todo el que pase Por esta zona La verdad es que Bastante interesante El spot Muy bueno Ya os digo, yo esto lo haría Teniendo un compañero que sea tachanka Y luego tú eres otro Para que sea todavía más disimulado Pero nadie se va a esperar nunca Que estés aquí subido Bastante broken El spot Y ahora os voy a enseñar más Se me ocurre ¿Vale? Este no lo he probado Se me ocurre Ponerla aquí Porque antiguamente Con un escudo aquí Podías subirte Entonces Es bastante probable Que también te puedas subir Poniendo la tachanka Aquí Vamos a ver si es así Estaría bien gracioso Poder volverse a subir A ese armario O sea Pero bien bien gracioso Vamos a ver Si lo conseguimos No Otra vez A ver Vale Es que estoy corriendo con miedo Ahí Uf Yo creo que sí Yo creo que sí se puede Todo es probar Pero habría Yo creo que hay que acercarla Un poquito más Vamos a intentar Darle la vuelta Y ponerla más así A ver si De esta forma lo conseguimos Que claro Hay que buscar también Uf No sé yo si llego No, no llego Tengo que acercarla un poquito más A ver dónde la tenía puesta La tenía puesta aquí Un poquito más atrás A ver aquí Ya os digo Esto es probar O sea yo es lo que estoy haciendo No tengo Tengo bueno Un par que me había subido Que había dejado Sí, sí Yo creo que aquí se puede Que había dejado el sub Pero Pero esto ya os digo Que estoy probando Prácticamente Pues aquí con vosotros Porque tenía muchas ganas De traer este Este truco Sí, sí A ver A ver Espera Debo correr más No A ver si hay alguna forma de Ay, ay No me lo puedo creer Que no No A ver si es por culpa De que tengo la torreta Minando hacia allá Esto también Esto que estoy viendo Que hay que probar mucho Que es que si veis Que no funciona Moved la torreta Lo hace cambiar La posición y tal Creo que así Suele funcionar también Ah mira Yo creo que así va a ser Más fácil Es que es por los pelos Por los pelos Por los pelos Del ojete Por los pelos Del ojete Que no lo conseguimos Voy a moverlo Otro poquito más A ver Uy va A ver ahí No me he oído nada Una milésima Uf, uf, uf Difícil eh Difícil Este me está haciendo Un poquito más difícil No Vamos a moverlo Otro poquito más Si no se me está ocurriendo A lo mejor desde aquí Es más fácil Pero aquí Uy yo creo que A ver Desde aquí igual es más sencillo Estoy diciéndolo en diagonal Y a lo mejor Bueno eh Yo diría que A ver Dado la vuelta Yo creo que aquí Este es el punto Dándole la vuelta Uy, 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 uy No vamos a conseguir Otro spot más Ya verás Hombre Y yo creo que además Con correr vale Hombre, hombre Que sí Esto es probar Es que es probar y probar Ahí está Vale Subido a este armario Que también Oye pues bastante sorprendente Para los que vienen por ahí Y demás Así que aquí lo tenéis Pues otro spotazo más Y realmente Es que te puedes subir A mil sitios Con esto O sea esto es Una de tantas Ya os digo Todo es probar Fijaros Yo creo que aquí Más de lo mismo Yo creo que no podemos subir A esos armarios de ahí O sea Esto es probar Y probar A ver No porque esto Ay Difícil Pero yo creo que Viable A ver Hay que moverlo un poquito Más para adelante Aquí Igual Igual no Pero yo creo que no No voy a tener recorrido Luego para ir a Vale A ver No es que ahora No me deja ni saltar No Este armario no Bueno bastante interesante Voy a mirar a ver si encuentro más spots Bueno este es el último Que os voy a enseñar Pero a mí me lo dejaba el suscriptor Y la verdad es que está Bastante guay Ok Lo único que tenemos que hacer Es colocar aquí la tachanca Ok Justo en la puerta Y nos vamos a subir a esta lavadora Y de aquí Vamos a saltar Hasta que caigamos Encima de la torreta Vale Entonces esto lo saltamos Hasta que yo os digo Pues que caigamos Encima Voy a moverlo un poquito Hacia la izquierda Porque me está dando la sensación De que está un poco mal colocada Vale Y nada Esto es insistir hasta que Pues os lo podéis imaginar ¿No? Nos quedamos Encima de la torreta Y luego pues podemos volver A subir Entonces bueno Vamos a seguir dándole Insistencia Vaya Vamos a seguir por aquí Pues mira es que no hace falta Ni torreta What the fuck ¿Por qué ha hecho esto? Lol, lol Esto Lol O sea Ni idea, eh Yo nunca me he podido subir Qué raro Bueno, pues en principio Qué cosa más rara Eso ha sido muy raro, eh Gente No debería haber ocurrido eso Qué cojones What? Bueno, en principio Se puede hacer Eso que he hecho ¿Vale? De subirme Pero hay que caer Encima de la tachanca Y desde la tachanca ¿Cómo coño? ¿Cómo he hecho eso? De subirme ¿Cómo lo he hecho? Es que no lo sé Yo creo que se le ha ido Al juego la olla Porque no sé ¿Eh? Bueno Bueno, pues eso Que la idea es Vamos a seguir Como si no hubiese pasado nada La idea es Insistir aquí Hasta que caigamos Encima de la tachanca Voy a intentar ponerla mejor Al revés Que muchas veces funciona Yo creo que mejor Vale, vamos a montarla aquí Así Hay veces que me da la sensación Cuando la quitas el escudo De que la monta más lento De lo normal Y nada Y esto es insistir Y bueno Nos subiríamos a la tachanca ¿No? Y... Uy, ahí estaba bien Ahí iba bien, eh Ahí iba bien Ahí No Un poquito más para la izquierda O sea, para la derecha Y lo dicho al final Ay, que no me sale Que rabia Voy a ponerlo Mirando hacia la pared Lo dicho Al final conseguiríamos subirnos Y subirnos a donde he visto Vamos a intentarlo un par Donde habéis visto Perdón Vamos a intentarlo un par de veces más Y si no sale Pues bueno Simplemente que sepáis Que se puede Joder, es que ahora quiero subir Sin la tachanca Porque, joder Si te puedes subir con un bijir O algo así Pues mucho mejor, ¿no? Que subirse con tachanca Pero me he quedado un poco Un poco loco No vamos a negarlo Así que nada Insistir, insistir Hasta que consigamos subirnos Encima de la tachanquita ¿Vale? Eh... Bueno, estos son todos Ya os digo Si investigáis Ya vosotros por vuestra cuenta Estos son yo creo que así Los más útiles Y los mejores Sobre todo los de frontera Si investigáis por vuestra cuenta Y conseguís alguno Pues nada Dejádmelo aquí en el Discord Que es donde ya sabéis Que miro los spots Ahí casi Y... Nada Y ya veréis que si es bueno Salís en el canal Sin ningún problema Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Ya no me sale Este me ha salido una vez Y ya Este es más difícil Que el resto Porque requieres de precisión ahí Y nada Si os ha molado el vídeo Pues dejadme un buen like Una buena suscripción Ya sabéis Este canal como siempre creciendo Pasadnos por los directos Que de verdad Que me apoyáis un montón Y ahí es donde más estoy disfrutando Últimamente del juego Y nada Nos vemos gente Cámona leche En un próximo vídeo Que posiblemente será Un cazando mitos Nos vemos Y nos vemos Al saludo público Chao, chao ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver este video! Él es contigo